... ...sabéis que desde el área de salud y consumo llevamos ya algunos años... ...organizando también con nuestros compañeros del colectivo Proyecto Rayanes... ...y este año también con otros compañeros que se incorporan... ...a través del grupo de voluntarios de Patrimonio... ...de Voluntarios por el Patrimonio Minero del CAP y de los Sauces... ...y también pues otros compañeros como mi amigo Miguel Avi... ...y Julio Lardín también que los veo aquí... ...organizando como sabéis ese proyecto que resulta desde el punto de vista de salud... ...muy, muy interesante porque toca toda la transversalidad... ...que desde el área de salud y consumo del Ayuntamiento de Linares... ...a través del Plan Local de Salud pero también de otros muchos proyectos... ...venimos trabajando en los últimos años que es un millón de pasos. Sabéis que en años anteriores nos hemos acercado a nuestro patrimonio minero industrial... ...a través de esas rutas, en algunas ocasiones un poco más largas y en otras ocasiones un poco más cortas... ...pero siempre bien dotadas de una parte cultural para conocer nuestro patrimonio. Al mismo tiempo que practicábamos un deporte saludable como es el pasear por el entorno... ...y tocando como decía transversalmente todos los puntos de vista de la salud. Desde el área de salud y consumo y está aquí nuestro jefe de servicio Francisco Rodríguez... ...venimos trabajando en hacer una reflexión profunda a través del Plan Local de Salud... ...y también del perfil de salud que vamos a presentar también la próxima semana... ...en trabajar algunos aspectos que hasta ahora en el ámbito de la salud se trabajaba... ...solo desde el enfoque de la intervención y lo importante en el plan es no trabajar solo de la intervención... ...sino desde la promoción de la salud y en realidad esto es lo que es el proyecto Un Millón de Pasos. Nosotros vamos a promocionar la salud integralmente de las personas, eso que en una reflexión mucho más extensa... ...y filosófica alguien podría decir que estamos buscando la felicidad, pues efectivamente no estamos buscando... ...solo intervenir cuando alguien se encuentra en una mala situación de salud... ...sino promocionar la salud, promocionar hábitos saludables, promocionar la cultura... ...sino promocionar en definitiva el bienestar de las personas, de los hombres y mujeres que se acerquen a conocer nuestro patrimonio. Y en este sentido hemos diseñado tres rutas, una ruta que nos va a llevar al término municipal de Bailén... ...otra que nos va a acercar al término municipal de La Carolina y otra que nos va a acercar a nuestro propio término municipal. Todos los años sabéis que hay alguna pregunta aquí después, ¿hay autobús? Pues sí, tenemos un autobús, un autobús que a las ocho y media de la mañana va a salir cada uno de los domingos desde la plaza del ayuntamiento. Lo que sí es preciso es que las personas que quieran participar en el proyecto un millón de pasos, además de que luego le pongamos el podómetro... ...para que hagamos el cálculo del cómputo global, que me acuerdo el primer año que no sabíamos si eso era posible hacer un millón de pasos o no... ...y ya los resultados son de 13, 14 millones de pasos prácticamente, 19, 19 millones de pasos. Bueno, pues este año vamos a superar seguramente los 30, Pepe. El caso es que para que las personas que quieran participar es preciso que se apunten, sobre todo para que nosotros de cara a la logística... ...podamos organizarlo todo bien y lo pueden hacer tanto en el correo electrónico del colectivo, que está aquí en los trícicos que hemos repartido... ...como también en el área de salud y consumo, donde a través de nuestro correo electrónico les recogemos las fichas. De lo que la ilusión desde el patrimonio como un colectivo nuestro nos mueve, que es el dar a conocer... ...y combinando algo que, como ha dicho Daniel, es fundamental, es el vivir saludable. Y siendo vivir de una forma saludable, como decía Daniel, también se alcanza la felicidad, ¿no? Y eso es lo que hemos pretendido con esta tercera edición, en la que ya llevamos casi 20 millones de pasos dados desde aquel millón... ...pero son pasos de disfrute y, sobre todo, pasos en los que no hemos integrado... ...hemos ido transmitiendo desde el colectivo esa información del paisaje tan peculiar que tenemos y tan característico en nuestra comarca... ...y visitando zonas que algunas en este año se van a abrir exclusivamente para hacer una visita... ...como va a ser, por ejemplo, la que haremos en el término de la Carolina... ...que la vamos a hacer en una finca particular en la que hay ganadería brava... ...y se van a retirar los agaradería brava precisamente el día que vayamos para que podamos disfrutar de ese patrimonio. En la zona de Bailén vamos a retornar al pasado más cercano, el pasado de la minería más cercano a nuestra vivencia... ...que conocemos que van a ser las últimas explotaciones mineras y vamos a circular sobre ellas. Viendo algo también que no hemos llevado casi nunca a nadie, a ver también en esa zona restos de un patrimonio central. Vamos a ver unas minas prehistóricas, incluso con pozos, que he hecho de época prehistórica y romana... ...en la que siguen estando los restos y los vamos a visitar. Es decir que nuestra participación no es simplemente dar un paseo, es una participación cultural de integrarnos en lo que es nuestro pasado histórico... ...y hacer algo por lo que estamos luchando desde este ayuntamiento y desde este colectivo... ...que es por lograr que nuestro distrito se pueda convertir en un patrimonio, en este caso cultural, en un parque cultural... ...cuestión de la que estamos trabajando bastante y que en fechas próximas también tendréis unas noticias... ...que os van a agradar con una importancia también vital para esa repercusión. El patrimonio forma parte de nuestra identidad cultural, disfrutémosla y eso lo hacemos gracias... ...a que el ayuntamiento pues ha tenido la oportunidad de brindarnos con este programa... ...acercar al ciudadano, poner a disposición nuestro conocimiento, pero acercar al ciudadano el paisaje, nuestra cultura... ...y nuestro pasado minero del que tenemos que sentirnos profundamente orgullosos y satisfechos... ...no solamente en nuestra ciudad de Linares, sino en la comarca entera, por ser una comarca que se ha generado... ...hoy en día en un pasado entorno exclusivamente a la minería. Si hoy somos una comarca importante en la provincia de Jaén... ...se la debemos a que alguien, a que unos recursos naturales en época pretórica ahí estaban... ...y algunos se empeñaron en ponerla en valor y le hemos llegado esa puesta en valor hasta hace prácticamente unos días... ...que es lo primero que vamos a ver. Yo con eso doy las gracias a todos y sobre todo a los medios de comunicación... ...que hay eco de esta iniciativa, que son iniciativas que en este caso van exclusivamente enfocadas... ...al desarrollo y al bienestar de nuestra población. Vengo a dar las gracias fundamentalmente a todos los que hacen posible esto. Decía Pepe, el mérito del ayuntamiento que tiene una iniciativa, de acuerdo, desde el área de patrimonio... ...Dani lo pone en marcha, pero el meritazo está en los que lo hacen posible. El colectivo, con el que se trabaja de manera armónica y conjunta desde ahí todos estos grandes pasos que se están dando... ...y de donde se trabaja además la transversalidad, ¿no?, o desde el criterio de transversalidad... ...desde esos parámetros, pues, lógicamente, el área de salud... ...bueno, pues, si hay que andar, hay que rebajar colesterol, hay que dar paseos, adoptar hábitos de vida saludables... ...y todos esos menesteres, qué mejor actividad, qué mejor entretén, además, que nos nutre cultural... ...desde nuestra identidad cultural, como decía Pepe, para aprenderla, para los que no la tengan... ...no la conozcan o la desconozcan, para que la conozcan y, sobre todo, para que se conciencien... ...de la importancia y de la trascendencia, pues, de todo, de un pasado... ...y que, además, se puede convertir en un recurso turístico y, al mismo tiempo, lógicamente, pues, en este caso... ...de manera saludable. Yo tengo que dar las gracias, porque los que hacen esto posible, pues, son... ...gentes que, además, trabajan en estos menesteres, pues, por ejemplo, decía... ...Daniel hace un momento, Lardín y Avis, pues, ellos se encargan de la exposición que se hace aquí en la feria... ...pero, al mismo tiempo, participan de las otras actividades... ...más allá, o lo que son, ya sobre el Distrito Minero, y colaboran, pues, con todas estas iniciativas. Por lo tanto, los voluntarios del CAPI de los AUC, que están realizando también una tarea... ...implicados en este menester, y todas las personas que han sido capaces de hacer esto una causa suya... ...y los que han ido a limpiar en estas varias ediciones que se han hecho de limpieza... ...y a un esfuerzo colectivo, conjunto, y de transmisión de valores, además de, bueno, de sanos hábitos de vida, ¿no? Y, sobre todo, de concienciación y de conocimiento y de toma de interés y defensa de nuestro patrimonio minero. Son generaciones las que vienen detrás de nosotros y que debemos informarles, hacer que tomen conciencia de ese patrimonio. Y esto debe ser hereditario y con vocación universalista, ¿no? Hasta no hay un límite, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, por lo tanto, yo lo que quiero es agradecer a todos los que hacéis posible esto, porque es que, si no, el ayuntamiento no podría hacer esto por sí mismo. Sí, puede coger y costear el autobús que tiene que salir el día 15 de marzo, la primera ruta, el distrito Linares-Bailén... ...o al 12 de abril, que me parece que es el 12, sí, de abril, el del distrito Linares-La Carolina, y luego ya focalizado al 19 de abril en lo que es el distrito nuestro, que es, lógicamente, el más extenso de Linares. Bien, pues son tres iniciativas concretas que lo importante es eso, que se materializan este tipo de actividades que nos satisfacen y que nos llenan mucho. Y que, lógicamente, sin la participación de los demás, esto no sería posible, aunque parezca un tópico. Así es que, gracias, gracias, gracias a todos los que lo hacéis posible, a todos los que se han tirado limpiando las marranadas que hacen otros ciudadanos y que no tienen en cuenta, pues, ese santuario minero, que debía de respetarse más en ese sentido, y sobre todo, pues, nada más que por estética y por salubridad. Es que hay guarros que lo digan todo por todos lados, perdonadme la expresión, pero eso ya no es que sea incívico, es que eso es una conducta totalmente anticiudadana y que va en contra de, bueno, de lo que todo… Nuestro orgullo está en que todos los visitantes o todo el que pase por allí, pues, vea, y conozca nuestra historia y conozca qué fue aquello. Si encuentras ruedas, bolsas de basura, un frigorífico que han tirado, un fregadero, la pila, el inodoro, los restos de la obra que hemos hecho y hay sitio donde llevarlo. Hay quien los tira donde no debe. Y, bueno, y si nos mentalizamos y estamos todos supervisando, vigilantes de todos estos menesteres, salvaguardaremos mucho más y mejor nuestro entorno. Gracias. 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 Gracias.